...el limbo y que estoy pendiente de cualquier motivo que devuelva el tiempo la razón Está mostrando el doctor Calelo algo que es importante A ver, mirá, estamos, chicos, estamos en el aire No, sigan hablando Creen que estamos en una compitería, sobre todo cuando viene para el SID Pero es bueno ver lo que haces Tomá café y escuchá En SIDA crece los hombres grandes, me está diciendo, el número ¿Por qué? No los que están casados con mi mujer Pobre tu mujer, pobre tu mujer No por el SIDA, pobre, que no te espero Pobre, ¿cómo anda señora de Valera SID? Siempre a las doce y media, a una de la mañana ¿Qué es esto? Servicios útiles para la mujer y el hombre ¿Y? Barrio Norte, Emiliano, solo, para exigente, privado, a domicilio ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estás hablando? ¿Rostitución? ¿Cómo lo llamarías vos? ¿Rostitución? Alejandra Sí, está haciendo todo el diario Todo el diario No es lo mejor, no es lo más sano Pero porque estás agresor, porque es prohibido Ese es el cambio de conducta que necesitamos ¿Esto no debe existir más? No digo no existir, pero no a este nivel, quizá Hay que estudiarlo, hay que mirarlo profundamente ¿Vos por qué crees que crece en el número de hombres grandes? Porque yo decía, por mayor infidelidad Probablemente sea eso, porque fíjate una cosa La probabilidad de que un hombre de 40 años esté casado es muchísimo mayor que la que de un chico de 18 Mucho mayor Mucho mayor Estamos hablando de SIDA, estamos hablando de un virus y estamos terminando hablando de la vida De cómo es el problema de la convivencia que puede ser esta la válvula de escape muchas veces Entonces, eso es el tema de por qué es difícilmente controlable esta epidemia Porque tiene variables incontrolables Muy íntimas, muy íntimas del individuo que realmente es incontrolable desde el punto de vista El otro día nos discutíamos en la mesa con colegas tuyos que decían Usted está equivocado si asocia sexualidad con SIDA Está íntimamente asociado, únicamente asociado Únicamente Después está la drogadicción, la transfusión de sangre Pero está primero asociado únicamente con la sexualidad Es más, Mauro, fíjate una cosa Tomemos el modelo Mire, empecemos a mirar un poquito afuera las experiencias de otros sectores Por ejemplo, sudeste asiático Sudeste asiático es un sector que hasta el año 89 no tenía SIDA Años 94 equiparó el SIDA que hay en los Estados Unidos Y fue netamente por vía de transmisión sexual por la prostitución que existe y todo eso Entonces, evidentemente, hoy no podemos negar ese componente Va a ser difícil luchar contra variables tan íntimas del hombre Contra miserias tan íntimas Es que esa es la estrategia de este virus Al interactuar directamente con el sistema inmunitario La forma de defender el sistema inmunitario es defenderse uno mismo de todo el entorno Es la defensa Ahora está llegando el intendente, así que enseguida vamos a hablar de la ciudad Con ustedes vamos a hablar un poco de tránsito por lo que ven ahí Ahí están todos alineados bien, colectivos, tacheros, pero está la cámara Me imagino que si Canepa saca esa cámara, bueno ahí no porque es muy céntrico Pero en los barrios muchos colectiveros, muchos tacheros, muchos particulares empiezan a pasar el semáforo en los rojos Es inevitable que seamos así, es inevitable Sí, porque se está perdiendo la profesionalidad del chofer Antes había otra clase de choferes ¿De taxi o de colectivo? Y del taxi estoy muy preocupado porque ponemos 130 avisos y no viene nadie ¿130 avisos para qué? En el diario, por día, para buscar choferes No hay ¿Pagándole o son de esos que te alquilan el día? No, no, no ¿Que te alquilan el taxi? Nosotros la cámara no alquila el taxi Nosotros damos el 30% en todos los beneficios No tenemos contrato, nada, porque no sirve ¿Y vos decís que no va gente a trabajar o va? No viene gente a trabajar ¿Y por qué? Ponemos aviso todos los días, fíjate, 130 avisos, 140 avisos No, pero decís que hay una crisis de desocupación Eso es lo que yo le digo, pienso que son mentiras No hay crisis porque no tenemos choferes para atrás Ni para taxi ni para colectivo Qué raro, ¿no? Así como le digo Y entonces, ¿quiénes son los choferes? Y bueno, entonces viene, quizás viene el ingeniero Viene el que no tiene trabajo, viene el que está estudiando Y sube arriba en taxi Y vos le das trabajo porque no hay choferes El ingeniero o el que sea no va a ir a pasar un semáforo en los rojos Porque tiene un poquito más de cultura Te entiendo, pero lo que pasa es que no hay choferes Como había antes, de 10 años atrás o 20 años atrás Choferes de taxi o de colectivo Vos fíjate, los colectivos de antes como estaban Que cuidaban su colectivo El espejito, el bandalín Otro estilo ¿Vos decís que estos choques como los de los colectivos de esta semana no hubo? ¿No había? No, antes no había ¿No había? No, antes no había Yo te voy a contar líneas que no tienen accidente Te puedo decir la 102, la 32, la 80 Y bueno, ¿por qué? Porque tienen un recorrido que no te apura el tránsito ¿Ese es el motivo? Claro, porque la 106 sale de línea a retiro Tiene 2 horas, 10 y de vuelta Tiene que ir cortando clavitos Porque si no no puede llegar Entonces vos decís que es el sistema Y no hay colectivo Para mí sí, porque no alcanza los colectivos que hay para la línea de la 106 Pero el empresario exige, sanciona, que yo no sé El que maneja, no sabe que no puede ir a 80 Y pasar el semáforo a luz roja y que se mata a él Y también no sabe que no se puede poner la tercera Que hoy es un colectivo que pone la cuarta y quinta en una calle como Cabrera No se puede poner la quinta ¿Entonces qué le pasa? ¿No es inteligente? No, no hay inspección No, no, a él qué le pasa Pero no hay inspección, entonces qué pasa Que llega a retiro, con 15 minutos de adelanto, para ir a su casa Él sabe mejor que nadie que se va a matar Ya sé ¿Y entonces? Pero no hace conciencia de lo que está haciendo Hay algo que es muy importante Y que todos tenemos que tomar conciencia en este momento Que estos accidentes que en este momento Nos llaman tanto la atención Y que nos preocupan a toda la comunidad Y cada día van a ir en aumento ¿Van a ir en aumento? Sí, sí ¿Pero por qué? Bueno, yo tengo una experiencia Además de varios miles de casos en accidentes de tránsito Y como consecuencia de ello Pude observar que existe fundamentalmente Una falta de preparación Para el individuo que se le da Un cargo tan importante como es el transporte de pasajeros Ya sean públicos o privados Entonces, ¿qué sucede? Todos sabemos que las fábricas de autos Y las fábricas de camiones y el colectivo Todos los días incorporan en el parque automotor Una enorme cantidad de medios nuevos Y las calles son siempre las mismas Se hacen autopistas Se crean nuevos sistemas de agilidad de tránsito Se marcan las autoridades Y están sumamente preocupadas Pero no hay posibilidad ¿Qué tiene que ver eso con un señor que va por la calle Cabrera En Palermo Viejo Hacia 80 por hora y pasa el semáforo roja? La actitud Ese señor, ¿cómo fue preparado por la comunidad Para darle un permiso de automotor? No importa Nadie lo puede preparar para exceder sus propias condiciones ¿Tuvo alguna pericia psiquiátrica ese señor Antes de manejar un automotor? Supongo que debe estar viendo Le hacen una pericia Dice la Secretaría de Transporte Le hace, ¿no? ¿Es la suficiente? ¿Y qué hay que hacerle? ¿Un test de que para ver si... Es que justamente Es que justamente Un señor Que viene con 50.000 problemas Que lo anda persiguiendo Los controles del automotor Que tiene que tener Un tránsito enloquecido Y que además Puede tener problemas psiquiátricos Bueno, pero hay un test para eso ¿Se lo hace? Sí señor Pero ese test No tendría que manejar mucha gente Pues yo no sé Pero la verdad que para manejar Lo único que hay que saber hacer Es manejar y tener sentido común No más Bueno, pero ese es el menor El menos común de los sentidos Pero está bien Yo no sé qué es lo que sale En un test de sentido común No Para el hombre pasa un test Todo está equilibrado Ese día está fenómeno Hace los dibujitos Que tiene que hacer ¿Qué va a hacer? Lo va a internar Pero no sé No, internarlo no Pero evidentemente La preparación La educación Recién estaba hablando Del problema De la transferencia En enfermedades como el SIDA Sí Evidentemente Lo que dice del diario Es una cosa Sumamente razonable Como puede ser Que funcione Una entidad De esa naturaleza De esa manera Y que Sabiendo la peligrosidad Que tiene En el sistema automotor Pasa exactamente lo mismo Se sabe Que hay un problema Que va increciendo Porque hay alguien Que se le puede escapar De que todos los días El parque automotor Va increciendo Cada vez Si cada vez Por la misma calle Perdón Le quiero hacer una pregunta El otro día Yo creo Yo creo que Para poder resolver Este tema Lo tiene que resolver La comunidad entera En todo su conjunto No es un problema De que se despida A un personal O se incorpore otro El problema de fondo Está en la educación Yo he pertenecido A una digna institución Que es el automóvil Que en ese sentido Ha hecho muchísimas cosas Inclusive Debería hacer más Que es Enseñarle Al conductor De tránsito Ya sea El automovilista Particular Ya sea El chofer De uno de esos Micros enormes O ya sea El de un taxi Que Tiene que respetar Las indicaciones Que tiene Que Por su propia seguridad No puede Violentar Las normas Que rigen el tránsito Porque si ese señor No sabe Que él se está Protegiendo a sí mismo Cuando conduce Con precaución Ese señor Es un peligro En la comunidad Bueno sí Pero eso El tema de la comunidad Es un tema abstracto La comunidad Y No es Es la Secretaría de Transporte La que tiene que tomar La medida Y la de educación Es más allá De la Secretaría de Transporte Lo que pasa No sé si vamos a esperar Que la comunidad Resuelva el problema Vamos a tener mucho accidente Más como en este día Perdón Pero yo estoy haciendo La convocatoria ¿Qué puede hacer ahora Para mejorar el tránsito Que a todos Nos tiene agobiados? Bueno Acá estamos en presencia Del vicepresidente De la Cámara del Taxi La Cámara del Taxi Agrupa una gran cantidad De medios de transporte Sí, sí, sí Bueno Habrá otras instituciones Como esta Que se preocupa De No solamente Del medio automotor Sino del sistema En general Que tendrán El mismo interés En proponer O hacer O dar A la comunidad Vuelvo a insistir Los medios Necesarios Como para que Cese El accidente En la forma Que lo estamos viendo Porque si todos los días Metemos más autos Y más camiones Y más colectivos Naturalmente Todos los días Vamos a tener Más micros Que se estrellan Más taxis Que se rompen Más gente muerta Le hago una cosa Supongamos que Conseguimos ese nivel De educación De los choferes Solucionó el 90% Espera, espera, espera Vamos a la cuestión Económica de fondo Supongamos que lo conseguimos ¿Es posible que haya Líneas de colectivos Que tengan que hacer Un trayecto En un tiempo Que en las condiciones Actuales del tránsito Es imposible realizarlo? Ahí lo que pasa Que las frecuencias Tendrían que ser distintas Y la cantidad De vehículos Tendrían que ser mayores Entonces a lo mejor Pasa No solamente Para educación Que es importantísimo Sino porque los Empresarios Del transporte Digan Señores Esto no puedo hacerlo En una hora Tengo que hacerlo En una hora a 20 Y para tanto Necesito tantos Más vehículos Y en definitiva Volvemos a lo de siempre El poder económico Que es el empresario De transporte en la Argentina Y sobre todo en Buenos Aires Impide que se solucionen Muchas de estas cosas Porque están afectando Sus intereses económicos Hago un punto Y sabemos Le agrego una cosa Sabemos que las multas No se pagan Lo sabemos muy bien No se hacen las multas Y yo quisiera saber Por qué no se hacen Y no se pagan Hasta dónde llega Ese poder económico hoy Para impedir todo esto No digamos las cosas como son Y las cosas son realmente así Permiso Lo sabemos hablando Con cualquier policía Ya vieron ustedes Que llegó el señor intendente Pegadito a un corte muy chiquito Hablamos con él Sobre estos temas Y más Para hablar de la ciudad Tendríamos un año entero Bueno De eso vamos a hablar Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama Lo hemos pedido a este Gracias por ver el video 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 Bueno, ya está el intendente aquí Gracias por venir Bueno, no al contrario Me imagino que has dejado muchas cosas No sé si suponías la intensidad que tiene este trabajo intendente La dinámica y la continuidad de esto Es mucho más fácil ser diputado, por ejemplo Mira, tiene tiempo para venir a tomar café Bueno, no, yo creo que son tareas distintas La municipalidad es una tarea muy intensa Con muchos detalles, muchas cosas cotidianas En definitiva no hay problemas muy difíciles Desde el punto de vista de la resolución del problema Pero la problemática está en que son miles de problemas similares Hoy estamos viendo, hace un rato Estamos conversando con vos Que lo que le interesa a la gente son los temas cotidianos La limpieza, el ruido Que no haya baches Calidad de vida Bien con sus veredas, con su bache, con su basura, con su pared No, no quiere, quiere eso todo bien Eso es fundamental y creo que lo importante Para dar esa calidad de vida a la ciudad Es tener una maquinaria apropiada Tener una estructura administrativa que funcione Yo creo que en eso se ha avanzado mucho Se viene de situaciones difíciles Desde el punto de vista administrativo Se inició un proceso que lo inició antes el doctor Bower De ordenamiento Ahora estamos haciendo un proceso muy grande de profundización Y yo creo que hay una reforma administrativa que se ha terminado Hoy tenemos por primera vez en la historia de la municipalidad Un organigrama bien definido Con misiones y funciones La gente sabe dónde tiene que estar Qué servicio tiene que prestar Y esto nos va a permitir durante el verano Hacer un shock atendiendo estos temas Atendiendo estos temas que estamos hablando La limpieza, la basura, la luz Una lástima que el intendente Que me parece en mi concepto De lo que yo vi en el mundo En algunas ciudades Es un hombre de servicio básicamente Que parece que esto a veces minimiza la función Pero no, no hay nada más lindo que el servicio Pueda gastar mucha energía en lo administrativo Es una pena eso Lo que pasa es que si no hay una estructura administrativa El servicio no funciona Porque la gente dice Yo escucho muchísimos comentarios La gente dice No, vos tenés que ir a los canales de televisión Tenés que hablar La gente tiene que escuchar Pero es importante que el intendente vaya Pero al otro día cambie la realidad Bueno, claro Si yo voy a los programas Y digo, bueno, no La limpieza y la salud y la educación Y al otro día las cosas siguen igual La frustración es el doble Lo que nosotros estamos tratando Que creo que es un hecho muy importante Es lograr que entre las promesas Y lo que la gente desea Y lo que cotidianamente se habla Al otro día las cosas estén en marcha Y yo creo que lo estamos logrando Por ejemplo, yo estuve en la Casa Cuna O estuve en el Hospital de Niños Pero, por ejemplo, la Casa Cuna Hablé con los médicos de la Casa Cuna Era tres meses Y le dije, vamos a hacer una serie de obras El 24, estuve en la Casa Cuna Y vi como se inauguraba un pabellón Como se está terminando el pabellón Atucha Para estar inaugurado en el mes de marzo Y eso lo hemos hecho en tres meses O sea que hoy yo puedo ir Con la satisfacción de que Lo que le prometí a los médicos Al director de la Casa Cuna A los médicos y a la cooperadora del hospital Se está haciendo Esto lo estamos haciendo Fuimos al Instituto Bernasconi Y la semana que viene Vamos a inaugurar los cursos de verano Le dijimos, se va a arreglar el edificio Y le mandamos los fondos para arreglar el edificio Yo creo que la gente tiene que percibir En la Intendencia Que el Intendente No es una persona que pasa Promete Hace la foto Saca, hace publicidad Y al otro día la realidad sigue como siempre Por eso, ¿qué estás haciendo vos En materia de limpieza De baches, de veredas? En materia de baches Nosotros hemos bacheado Con recursos propios Y con licitaciones Casi un millón de metros cuadrados Dentro de la capital federal Estaba terrible la ciudad La ciudad estaba terrible Hoy cualquiera Que esto lo puede percibir cualquiera Yo no digo que la ciudad Esté libre de baches Porque eso no sería cierto Pero nadie puede decir Que hoy tenemos La misma cantidad de baches Que hace tres meses atrás Porque esto lo hemos estado verificando Día a día Y por ejemplo Microcentro, macrocentro Barrios Muy importantes Se han hecho de nuevo ¿Todos los días trabajan los baches? Todos los días Imagino que tenemos baches para todo el año No, no La idea que nosotros tenemos Es en el verano Lograr dos objetivos Uno es Primero terminar con las veredas ¿Qué pasaba en la municipalidad? Por ejemplo Con las veredas Teníamos una discusión No esta vereda rompió de nor No esta de sur No esta fue aguas argentinas En la municipalidad Entonces era una discusión Juridicional Hace dos semanas Le dije al secretario de obras públicas Lo llama a los presidentes De todas las empresas privatizadas Se arreglan todas las veredas de la capital O cada uno paga lo que le corresponde O la municipalidad Las arregla Y le cobra Lo que nos costó Más 200% de recargo A cada uno de las empresas privatizadas Porque nosotros no podemos estar teniendo El costo político De que la gente No pueda El costo político Y el costo también como persona Porque yo vivo en Buenos Aires Camino por Buenos Aires Las calles están rotas Las veredas están rotas Y se está discutiendo Si fue de nor Si fue de sur Estamos en una cosa burocrática Que no ayuda a la gente Que quiere caminar por la calle Hay verdaderos descuidos históricos En las calles de Buenos Aires todavía hay empedrado Como en la época del tranvía Donde además de ser incómodo Rompes el auto Te sentís que estás en medio En una ciudad Medio en el campo Medio en la época de la colonia Han quedado De hace años Son pocas calles Hay muy pocas calles Creo que las últimas Estaban terminando de asfaltar ahora Hay pocas calles de empedrado Eso se ha hecho Se ha hecho obras Había calles de villa Que eran calles de tierra Esto se ha terminado Con un programa Que inclusive nos pidió Gente del Consejo Deliberante Con quien estamos trabajando Muy estrechamente Pero yo creo que Todos los días En una ciudad También Es muy importante Cómo se le presentan Las cosas A la gente Yo creo que La ciudad catástrofe Vende Entonces Una ciudad Se puede presentar De distintas maneras Se hacen obras Y se pueden mostrar las obras O se pueden mostrar los problemas Yo creo que hay que hacer las imágenes Yo creo que hay que hacerlas Para vivir mejor Para mostrar Pero a la gente Yo también creo Que hay que llevarle Un mensaje De optimismo Que la gente exija Pero que también participe Que participe En los programas de limpieza Que sepa Que cuando tira una lata Y tapa Un desagüe Está contribuyendo A la inundación Que sepa Que cuando tira cosas En la calle Está contribuyendo A la falta de limpieza Todo el tiempo Yo creo que es una tarea común Ahí te doy la razón Porque yo soy muy seguidor De eso Y seguimos tirando Los grandes Los jóvenes Las latas Los papelitos Los caramelos Todo va a parar La mitad de la calle En eso No sé quién lo va a arreglar Ese tema de la educación No se aprende en la escuela No sé Pero la verdad Es que todos tiramos Todo en la mitad de la calle Es una tarea común Una ciudad como Buenos Aires Requiere acciones en conjunto Requiere No que la municipalidad Diga Es un problema de la gente Ni que la gente diga Es un problema de la municipalidad Se requiere una alianza Un acuerdo Para levantar el nivel de la ciudad Trabajar de común acuerdo Con un objetivo ¿Y si tampoco? ¿Cestos hay? Hay cestos Por ejemplo En eso No hay duda Que si algo se ha hecho En los últimos meses Es poner cestos Se ha puesto en todas las esquinas Todas las calles Algunos dicen No será el modelo más indicado Será el modelo menos indicado Pero la realidad Que están Están ahí Y bueno Yo creo que Lo importante en esta etapa Es empezar a crear Fórmulas de convivencia Y participación Y acción De parte de la municipalidad La parte administrativa Municipal Yo creo que Es importante Como Es importante Preparar un ejército Para ir a la guerra Vos Si estás hablando De una confrontación Vos decís Bueno Hay que Está el día de la pelea Que es el día más importante Pero también está el día De la preparación Yo creo que La municipalidad Con lo que se está haciendo Se está potenciando Muchísimo Los resultados Que vamos a tener En el año 95 Nosotros en el 95 En este año Estamos en condiciones De llevar adelante Un programa Que son 100 medidas concretas Que antes Con un desorden administrativo Como el que teníamos No lo podíamos llevar A la práctica Esto implica Arreglo de escuelas Reparación de hospitales Obras de infraestructura En hospitales Obras públicas Ponerle fechas Hoy por ejemplo Yo recibí una obra Como el viaducto Carranza Que hacía 6 años Que se había empezado Y no se sabía Cuando se iba a terminar Estaba parada Hoy yo digo Señores En julio A fines del mes de julio El viaducto Carranza Está habilitado Este es un hecho concreto A fines de septiembre La 9 de julio Está habilitada Y cuando nosotros Recibimos la 9 de julio Era un problema Con la villa Había que Sacar gente De la traza La gente No se quería ir La obra estaba parada Hoy la obra Está avanzando Nadie dice Que la semana pasada Se puso El último pilote Que costó Muchísimo esfuerzo Se puso El último pilote Se termina Se termina Un tramo De 200 metros Y en septiembre Está habilitada Una vía rápida De ingreso A la capital federal Que va a beneficiar En marzo A miles y miles De automovilistas Que entran Y salen de Buenos Aires Yo creo que hay que ser Y ser consciente De ser consciente Del esfuerzo Que significa Llevar adelante Obras Cuando hay desorden Administrativo Desagües y cloacas Jorge Desagües y cloacas Estamos en un plan Muy pero muy estricto En todo lo que es Mantenimiento En eso Las cosas Yo creo que Ha llovido En los últimos días No se ha presentado Ningún problema Y todo esto es Base de un mantenimiento Que se ha hecho Hay que hacer obras De infraestructura Importantes Pero Lo más significativo Es que Todo lo que es Mantenimiento Se está haciendo En forma intensiva En abril Se inicia una obra Muy importante Como es La obra de Defensa de la boca Toda una Protección A la boca Y barracas Que también Era una vieja Aspiración Nosotros hemos pagado Los estudios Al Centro Argentino De Ingenieros A fin de mes Está el pliego En marzo Se llama a licitación Y en abril Se está adjudicando O sea Yo creo que Lo importante Lo que tiene Que la gente Ver y exigir Y reclamar Es Que Haya Cronogramas Que haya Compromisos Concretos Que La relación Con el intendente O la relación Con la municipalidad No sea una relación Solamente de imagen De Se promete bien Se estima bien Y después Las cosas No pasan Lo importante Yo hace poco Estuve en un hospital Y estuve hablando Con los médicos Y los médicos Me dicen Mire Es la primera vez Que El intendente Viene dos veces Y la segunda vez Viene con algo concreto Nosotros hemos recibido Intendentes Donde se hacían Grandes promesas Y después Terminamos diciéndole Pero por qué no Compran esta máquina Que vale 10 mil pesos Y el intendente Decía Pero esto es Peanuts Esto no significa nada No me pida esto Si esto es insignificante Y pasaban seis meses Y eso De 10 mil pesos No se compraba Yo creo que Hay que terminar Con un esquema demagógico El esquema de prometer Cosas que después No se hacen O también Desde la oposición Ponerse en una Una posición Absolutamente Destructiva Ahora yo creo Que eso se logra Me parece Vos sabrás Yo lo pienso Que se logra Directamente con la gente Cuando la gente Sale a la puerta Y ve el operario En la puerta de la casa Como me pasa a mí Yo antes me ponía loco Por el bache Y después cuando vi Que la gente estaba trabajando Me ponía menos loco Y decía disculpe Estamos hablando del bache Bueno está bien Pero hay que ver cosas Pero no tiene que ver ahí La gente Pero vos no estás viendo Cosas por ejemplo El día 31 Yo estoy todo el día En el canal No bueno Tenés que salir más Vos salí un poquito Pero te digo una cosa Mauro El día 31 La gente tiró Toneladas de papeles Y se divirtió La paseó fantástico Me parece excelente Ahora yo te digo una cosa Si nosotros No hubiéramos hecho Un operativo Súper estricto Con Manliva ¿Vos crees que El día primero La ciudad de Buenos Aires Hubiera estado como estuvo? Nadie dice Señores Había cientos y cientos De operarios en la calle Porque nosotros Estuvimos atrás Hablamos desde el primer nivel Hasta el último nivel Preparamos todo Todo, todo, todo Como para que no existiera Ningún tipo de problema Luego de la fiesta Hasta el 31 Y la gente tiró Toneladas entre el 29 El 30 Y el fin de año Hubo toneladas Y el primero Tengo una pregunta técnica ¿Esto es una realidad o no? Contestame la control De limpieza Es más inversión en equipos No es un problema solamente Tenemos que enseñar que si queremos una ciudad limpia Todos tenemos que hacer una cuota de sacrificio Por ejemplo Las máquinas Acá no se puede limpiar con máquinas Porque los autos se estacionan todos en las calles De las dos veredas Antes había una costumbre Que se estacionaba de una vereda Se limpiaba de la otra Ahora hay que ir Con un operario Que va limpiando Entre los autos Gran parte de los desagües Que se tapan Son por autos estacionados ¿Y a qué depende Jorge? Que no estacionen ahí Depende de que la gente Primero Cumpla con las normas de estacionamiento Que una coordinación mayor Entre la policía y la municipalidad Mayores multas Yo creo que es todo un clima de convivencia Que hay que crear en la ciudad Pensar que la tarea Es solamente la tarea Del contribuyente De la municipalidad De la policía O de la Secretaría de Transporte Me parece que es Un problema conjunto Un problema de coordinación De esfuerzo Común Y también Que la gente Sienta que tiene que colaborar Yo entiendo que Nosotros En general Estamos muy acostumbrados A decir Yo no mantengo la limpieza Porque en definitiva Soy uno solo Nadie la mantiene La lata Una lata no es importante Y millones Yo creo que es peor que eso Creo que la gente Tiene incorporado Que tirar al medio de la calle Es normal La basura Porque yo te digo Que es un tema Que me obsesiona Chicos grandes Comen un chocolate Y al medio de la basura Pasan por el lado del cesto Es como Si fuera normal Va ahí la basura Hay cosas que son increíbles Yo esto lo veo Antes de ser intendente Veía cosas insólitas Por ejemplo De pronto Pasar alguien La familia Los chicos atrás Bajar el vidrio Tirar una A la calle Latas Una bolsa de basura El auto va todo a la calle Entonces Es un doble ejemplo El ejemplo Del que lo hace Y de los hijos Que están atrás Que están aprendiendo A trabajar así Y eso ¿Cómo luchan? Eso yo creo que Es con dos caminos Uno es Primero Un gran esfuerzo De la municipalidad Mostrando Que hay decisión Para poner la ciudad limpia Que se está haciendo el esfuerzo Por ejemplo Yo creo que El día 31 Lo mostramos Nos preparamos Inclusive te digo Hay muchísimas cosas Que se están haciendo Que se recibe La información De los medios de comunicación Yo por ejemplo Leí Que En varios diarios Bueno Hay que prepararse Para la fiesta Hablamos con los funcionarios Y ahora viene la fiesta Viene el 24 Viene el 31 Hay que tener Todo un operativo Se hizo un esfuerzo Entonces Yo creo que Si la gente empieza a ver Que la administración Hace un esfuerzo Y el otro paso es Llamar a la colaboración Hacer una campaña Invitar Pedirle A comunicadores importantes Que tienen impacto En la gente Que también transmitan La voluntad Y la necesidad De participar Y me parece Que bueno Que en este camino Es el camino De la solución Intentémoslo No podés hacer algo Para que se pinten Mejor las casas Las que se construyen En la ciudad Que son estéticamente Tan feas Construyen departamentos Tan chiquitos Muchos Y tan feos La ciudad está pintada mal Viste Vos venís de una ciudad Afuera Que es turística Es otra cosa Pero vos entrás A nuestra ciudad Y decís Pero que colores gris Oscuros Sucios Que usan Serán los arquitectos No podés Bueno También ese es otro tema Que tenemos Tenemos que ser conscientes Tampoco se puede pedir Estamos en una época De desregulación Donde la gente Tiene más Libertad de opción Tampoco nosotros Podemos pedir Que la municipalidad Controle absolutamente todo Porque vamos a llegar Que induzca Que induzca Si señores Pinten de colores más lindos En la ciudad Como hacen en otros lugares No te la voy a comparar Con Miami Porque allá es una ciudad turística Pero vos Si vas a Miami Una vez Que habrá mucha gente La ve un día Edificios de color rosa Para el año próximo Están de color verde El otro día De color El otro año De color amarillo Porque ellos la pintan Solamente para Para turistas Pero para crear Un poco más de alegría Nosotros pintamos De negro y de gris Bueno Pero eso es todo También una Es un proceso De participación Yo creo que la gente Se tiene que sentir motivada El caso De una ciudad Como Nueva York Yo conocí a Nueva York Hace muchos años atrás Nueva York Era una ciudad Sucia Gris Donde la gente Más que Intención de vivir En Manhattan Tenía ganas de irse Era una ciudad En decadencia total Llegó un momento Que prácticamente Estaba En bancarrota La municipalidad Decidió Hacer Toda una campaña De recuperación De la ciudad Vía Mucha participación De los vecinos La creación De la Gran Manzana La Big Apple Bueno La ciudad se volvió A poner de moda Hoy Los que más cuidan Y que más quieren La ciudad de Nueva York No es el intendente Ni la administración Es la gente La gente se siente Que ha recuperado Su ciudad Yo creo que el mismo efecto Tiene que ser con Buenos Aires Pensar que Yo creo que se puede inducir Pero lo que hay que buscar Es que la gente Vuelva A tener afecto Por la ciudad A querer la ciudad Hoy parece que no la queremos Hoy da la impresión En muchos aspectos Que no la queremos Y tampoco Hay que ser honesto También en esto Hay muchas actitudes De la municipalidad Que no ayudan A que la gente Quiera la ciudad Por ejemplo Toma un tema Las veredas Las veredas Son un desastre Nuestro objetivo Es durante el verano Arreglar todas las veredas De la capital federal Esta es una cosa concreta Esto lo veo como usuario Yo era alguien Que disfrutaba Tremendamente De caminar por Buenos Aires Hoy no se puede caminar Porque las veredas Están rotas por A, B o C Entonces mi posición es No se puede seguir buscando Explicaciones Los perros Los perros Es otro Los perros Vas a tener que obligar Con la palita Porque cada vez pisás más Eso Ese es otro tema clave Cada dos veredas Pisás todo el tiempo La invasión de la vereda Por parte de los kiosqueros Los que venden flores El kiosco Tiene una reglamentación Que nadie la cumple Se ha extendido el kiosco Y han hecho Una especie De pequeño supermercado Viveros Si No hay duda Ese es un tema No, ayudémoslo No, no lo estamos dando Yo no lo tomo como una crítica Yo lo que digo es Claramente Que los problemas están Lo que tenemos que tratar Es resolverlos Es difícil Digamos A veces parece simple Decir Bueno, los kioscos Los kioscos Nosotros, por ejemplo En ONCE Y en Constitución Damos una batalla Cotidiana Contra el comercio clandestino Yo he llamado A la Unión Industrial A la Cámara Argentina de Comercio A Cami Les he dicho Pero cómo puede ser Que nosotros estamos dando Una batalla permanente Ustedes no han hecho Una sola declaración Y bueno En base a esa conversación Me mandaron un fact Diciendo que estaban de acuerdo Estás diciendo Que te sentís un poquito solo Yo lo que digo es lo siguiente Que hay un costo político De sacar gente de la calle Los otros días Hicimos un operativo en ONCE Y se cortó la calle Quemaron gomas Fue una lucha campal Contra los inspectores Yo no veo La misma posición De fuera Digamos De la sociedad Que diga Estamos de acuerdo Con lo que se está haciendo Y terminemos Con el comercio clandestino Con los puestos en la calle Las confiterías Yo le he dado instrucciones A la gente De supervisión metropolitana Que durante el curso De esta semana La semana que viene No dentro de un año Esta semana Salgan con camiones De municipalidad Y todo lo que esté En infracción Lo levanten en el camión Y se lo lleven Directamente Esta es la posición Que vamos a tomar Así como mandamos Una topadora A tirar un puesto En la calle Junín Lo mismo vamos a hacer Con los puestos Clandestinos En la ciudad Ahora Me parece Que esta es una tarea También de todo Yo creo que Si nosotros Estamos haciendo Una obra Que costó 200 millones de dólares Como es La autopista 9 de julio Y La única que se recibe En los medios de comunicación Es el culto A que La organización social Que tenía la villa Que como puede ser posible Que estemos trabajando Cuando hay gente al lado Que hacemos Paramos una obra Que ya le costó A la ciudad de Buenos Aires 200 millones de dólares O 200 millones de pesos La cifra que querramos O continuamos Con esa obra En esa obra Estamos continuando Haciendo un gran esfuerzo Trasladando familias En medio De un clima Político Que ahora que el programa Tiene éxito Ha disminuido Pero hace dos meses atrás Era una agresión Terrible Yo he leído artículos Donde prácticamente Éramos unos inhumanos Totales Porque estábamos terminando De hacer la traza De la obra Y trasladando familias Que la trasladamos Con un sistema De pagarle 12 mil pesos A cada familia Que estaba censada Y trasladarla Fundamentalmente Al lugar donde ella Quería ser trasladada El programa tuvo éxito La gente lo aceptó Se pudo terminar Todo el trazado Por lo menos De la primera parte De la autopista La más complicada Y no ha habido ayuda Ni de ningún sector De opinión pública Ni de ningún Medio de comunicación Entonces Yo creo que tenemos Que definir Qué ciudad queremos Queremos una ciudad Donde se cumplan Las leyes Donde se cumplen Las ordenanzas Sabemos que hay un costo Que el costo es No la podemos violar La gente dice Yo quiero que la calle Este libre Pero que el kiosco mío No me lo toquen Si la municipalidad Me toca el kiosco Me toca la mesa O me toca la vereda Entonces Están avanzando Sobre mis derechos Lo canto lo que quieras Menos los míos Entonces Yo creo que esa es una filosofía Te está dando la imagen De la ciudad Mira, mira, mira Mira qué linda imagen Justo lo que estaba hablando Ahí pasó uno Que la tiró a la lata En la mitad de la avenida Esta es la actitud Todo el tiempo Esto es hoy El once Jorge Bueno, estás libre Bueno El choque de Paraguay Cabrera Cabrera no es tuyo El colectivo 60 El 106 Que pasó por arriba Y mató a los chicos No te involucra No, yo me involucra Efectivamente Me involucra personalmente Yo quisiera que esas cosas No pasen Bajo ningún punto de vista Nadie Más un chico joven Hoy he leído estos días Que hasta Un acto de heroísmo Uno de los chicos Saca A su novia A su novia A su novia Y quiere entrar A sacar a la otra compañera O sea que este tipo de cosas Realmente es responsabilidad De todos Yo me siento Tan responsable Como el que más Y pongo todo mi esfuerzo Para que este tipo de cosas No se puedan No se vuelvan a repetir No hay duda Que no hay una responsabilidad directa Pero sí Como funcionario Me siento Que tenemos que poner Todos los esfuerzos Toda la voluntad Y todo lo que esté A nuestro alcance Para que estas cosas No se produzcan Chao Jorge Que tengas suerte Bueno ¿Vas a ser diputado o no? No voy a venir de nuevo acá ¿Vas a ser diputado? Sí ¿Te acordás cuando trabajamos juntos? Sí Siempre lo digo El intendente es amigo mío Gracias Bueno háblenme un poco Despedite ahí si querés Voy cerrando Voy cerrando Guillermo A emprender una campaña En contra de lo trucho Y lo clandestino Y lo clandestino Pero en todos los terrenos La mañana es un fenómeno Muy particular Los vecinos de acá De la zona de 11 Que están viendo Se acercan A este móvil Que está en la calle De Rivadavia Y Pueyrredón Y nos dan denuncias Buen día señora Me permite un minutito Estoy saliendo al aire Enseguida charlamos ¿Ves? Este es otro caso Por ejemplo Recién vino un señor Y me dijo Y esto estoy seguro Que se puede correr Gracias Muy amable Una vecina del 11 Es que vos sos muy atractivo Guillermo Sí seguro Con la medel aliento Así la gente se te va encima ¿Sabés que me decía Un vecino Me dice ¿Se están conformando? Esto no sé Si depende del intendente o no Hay ese colectivo Que tenés ahí Escolar ¿Lo ves? Mirá Habla ese colectivo ¿Cómo se viene? Esto es lo que decías vos Del año de Ñaupa Mirá Mirá que condición está Eso lleva a chicos además Eso no puede transitar y transita Alguien es el responsable Bueno El responsable debería evitar Que eso suceda Te decía que Un vecino Denunciaba Que aquí en el 11 Se están estableciendo Terminales de micro Que por ejemplo Llevan pasajeros a Paraguay Alquilan las playas de estacionamiento Y lo usan de terminal Eso es clandestino Eso es trucho Es irregular No debería estar Porque tenemos en retiro Una terminal de micro El tema de los colectivos Que siguen transitando Por los carriles Donde no lo deben hacer De dos y tres filas Siguen Echando Terribles bocanadas de humo Por sus escapes Que tampoco Debería ser Y Siguen Yo te diría Violando luces rojas Aunque te parezca mentira Ahí mismo Aquí en esta esquina Sí, sí, sí Pueyrredón y Rivadavia Una verdadera amenaza Para todos quienes transitan Por este lugar ¿No? Chao, Wille Chao, gracias por todo Hasta luego Sacate un poco la trencita Sí, ahora me voy a No, no, atrás Te cae sobre la camisa Y te molesta Gracias Acá hay varios Como vos que dicen Che, no haga eso Bueno, pero él es un artista Él tiene que estar bien Mirá que lindo plano Que te dieron Bueno Cambio de frente Ya hablamos ¿Te quedó algo Eduardo A vos que querías decir Antes de ir a esta historia? No, cuando me llamó La producción ¿Para qué? Me dijo que era No sé para qué venís vos Dice, yo voy a ver Y digo, che, ¿para qué vino Eduardo? Dice, no, él viene a tomar café Es cosa que muy bienvenida No, vos sabés que Nosotros queremos este año Terminar con la historia De los petardos A fin de año La pirotecnia La pirotecnia Sí, eso hablamos, dale ¿Hablaro antes que venga yo? Sí, claro, habló Y decidió Ah, bien, bien Federico Pero podés agregar Si querés No, este año ¿Cómo? Está muy bien No, este año Después de Navidad Yo visité el Instituto El Instituto del Quemado Sí, terrible, ¿no? Es una cosa que no puede ser A vos te da una sensación De impotencia Y de absurdo Me hizo acordar Albert Camus O Albert Camus El libro El Absurdo, ¿no? Que después Él terminó con el boleto Del tren Y murió en un auto Dice, ¿cómo es posible Que nosotros Un país más o menos Civilizado Con gente más o menos culta Todos los años Se repita esta liturgia De un chiquito Con los ojos quemados Otro Espantoso El todo Le atravesó una cañita Voladora a una chica Y se terminó Y se terminó con este señor Que falleció Porque alguien gracioso Le tiró por la ventanilla Una cosa criminal Por consiguiente Hay que dejar de distinguir Entre los materiales Que son Digamos Truchos Y los otros Todos son igualmente Peligrosos Yo fui y le pregunté A una médica Si era cierto Que la pólvora blanca La pólvora negra Si era cierto Porque yo quería estudiar El tema A ver si realmente Se podía No Me dice Es igual Todo igual Es igual Por consiguiente Hay que hacer un gran esfuerzo Y creo que el diputado Pierri Está exactamente lo mismo Preparando un proyecto Para que el año que viene Todo Todo prohibido Se terminó Bien Y vos sin esas Es prohibir también El patinaje No No El buen patinaje Si no le hablaban antes Y los rollers Los rollers En micro y macro centro Únicamente Ya te matan los diarios Si se prevé el otro Para Hice micro y macro centro Para evitar Prevenir a los chicos Que se están desplazando Y que son Como ya dije antes Móviles Entre los que tropieza Cualquier colectivo Después de lo que Acá Cuando salgo del canal Tropiezan 42 chicos Que están patinando Bueno Pero están en un playón Es distinto A estar en las avenidas En un par de mucho tránsito Serías un buen patinador El que vamos a hacer prohibir Es el otro El que decía Que es más peligroso Por el SIDA Hay dos clases de patinaje No sé si hace falta Que lo explique A esta altura no Gracias chicos Segue viniendo Eduardo A tomar café Lo que vos quieras Muchas gracias Cualquier cosa Que necesitas en la lista Me la haces vos Yo te puedo dar los candidatos Hay unos economistas buenos Que quieren ir a tu lista Ah bueno Cómo no Mañana entonces Después te cuento Una candidata Por el grupo Tiene que poner Una candidata Uno a cero vial Eduardo Eduardo